Los Estados Unidos pueden verse afectados por el suministro de cazas F-16 a Ucrania, no solo por el potencial robo de su tecnología usando la tecnología inversa, sino también con ataques rusos a instalaciones que los alojen suelo ucraniano. Si los cazas de combate F-16 fuesen desplegados en Ucrania, Estados Unidos afrontaría un gran desafío militar. No solo existe la posibilidad de que el caza o la tecnología de la que se componen caigan en manos rusas, como lo han hecho otros equipos occidentales, sino que también hay probabilidades altas de cuantiosas pérdidas de cazas durante los ataques contra los aeródromos donde están desplegados, así como en los combates aéreos, lo que sería un serio revés para la reputación de los cazas F-16, indicó un artículo publicado el día sábado en la revista militar Military Watch Magazine. Según la fuente, existe una razón clara de la discrepancia en las posiciones estadounidenses y europeas ante tal suministro. Estados Unidos todavía tiene una gran participación en el programa de los F-16, no solo porque el caza seguirá formando la columna vertebral de la fuerza aérea de los Estados Unidos en décadas por venir, sino también porque continúa ofreciendo variantes modernizadas de la clase para exportación, a veces, por cientos de millones de dólares por fuselaje. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el día viernes, durante la cumbre del grupo de los 7 G-7 en Japón, que Washington apoya los planes de países europeos para formar a pilotos de combate ucranianos en aviones de cuarta generación, como es el caso de los F-16, en lo que prácticamente se considera un hecho el envío de estos aviones a Ucrania. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky a su vez dijo que estaba ansioso por plantear dicho tema en la cumbre. Al respecto, altas autoridades rusas, como es el caso de Alexander Rusko, vicecanciller ruso, dijo el día sábado al comentar sobre los posibles suministros de los cazas F-16 a Kiev, que los países occidentales continúan en el camino de la escalada en el conflicto de Ucrania y que Rusia lo tendrá en cuenta para futuras decisiones militares. De acuerdo a cual información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.